Disculpa mi llamada Y andan contando que jamás fuiste feliz Si piensas que por eso siempre me verás sufrir Estás equivocado, ya no pienso más en ti Salte de mi vida, ya no quiero más de ti No quiero más oír tu voz haciéndome sentir Que me amas, que me quieres y por mí casi te mueres No seas mustio y mentiroso, mejor lárgate de aquí Que no entiendes y ya nada me provocas cuando hablas de mí Dicen malas lenguas que murmuras tú de mí Por ahí andan contando que jamás fuiste feliz Si piensas que por eso siempre me verás sufrir Estás equivocado, ya no pienso más en ti Salte de mi vida, ya no quiero más de ti No quiero más oír tu voz haciéndome sentir Que me amas, que me quieres y por mí casi te mueres No seas mustio y mentiroso, mejor lárgate de aquí Que no entiendes que ya nada me provocas Cuando hablas de mí No quiero más oír tu voz haciéndome sentir No quiero más oír tu voz haciéndome sentir No quiero más oír tu voz haciéndome sentir